Acérquense, escuchen, carpe, lo oyen, coged las rosas mientras podáis, la expresión que tiene de ese sentimiento es carpe diem, quien sabe que significa, carpe diem, es aprovecha el momento, porque usa esa frase el autor, porque seremos pasto de los gusanos. Amigo, está llegando el día de luchar con la vejez y la melancolía, América Latina está esperando mi llegada y yo esperando el tranvía. Amigo, está llegando el día de tomármelo todo con filosofía, ya me bebí lo mío, lo de aquel y lo del otro, intentando olvidar a una tía y no sirve de nada, no hay droga que te olvide, ni pistola que dispare tus balas, las deudas con el karma no se saldan con dalas, ni con dinero las pagas. No hay sensación más limpia que dormir con la conciencia tranquila, eso sí es una cama y no un colchón de visco látex de 500 pavos, que te casas si lo compra la mama, hace el bien porque al mal se hace solo y abunda, hace el amor y no hagas más preguntas. Disfruta de la vida que te dieron porque solo hay una y deja de amasar fortuna, tengo amigos enterrados que no lo vieron venir, así es, puta vida inoportuna, así que vive y déjanos vivir, que yo sigo a lo mío, pa' esta locura no hay vacuna.